El 25 de agosto se secuestró un patrullero Toyota Etiosque, nueve días después de la desaparición de Facundo, circuló por el área donde fue encontrado el cuerpo. De acuerdo con el GPS del vehículo, sistema AVL, una zona alejada de donde estaba asignado. Por la desaparición, cuatro policías bonaerenses están sospechados, debido a contradicciones y cambios en sus declaraciones.